hola hola qué tal cómo están todos ustedes yo estoy muy bien gracias a dios y a mi santísima muerte que siempre me cuidan y me protegen aunque usted no lo crea muchos no lo creen así como en bocas a dios y en bocas al diablo porque para muchísimas para miles millones de personas hacer trabajos de brujería y invocar a la santa muerte o a cualquier entidad ya es uno el más demoníaco del mundo pues yo por más demoníaca que yo sea yo nunca estoy hablando de nadie nunca ando metida en chismes en problemas trato de respetar si veo que no me van a respetar no se van a calmar no me van a tener paciencia me van a empezar a decir cosas pues bien fácil el bill de mi teléfono lo pago yo así es de que con un dedito su aca paz y se acabó sin tanto lío sin decirle sin tanto espaliento dicen verdad no se pueden dar cuenta tenemos otra muñeca acá una muñeca de abre caminos y limpieza de espojos y abre para esta mujer que desea venirse a los eeuu arreglando documentación y todo eso y se le ha puesto un poquito difícil aparte se le descubrió aquí que a esta mujer le han hecho brujerías también al parecer es una buena persona pero pues hasta por eso les hacen brujería porque son buenas personas usando muchísimas hierbas todo esto está lleno de hierbas para la para lo que se necesita ya está bien lleno ya no le puedo meter más hasta la cabeza voy a seguirle colocando más cuarzos tenemos aquí una turmalina que va a ir en la boca del estómago en lo que en lo que representa la boca del estómago pirita preciosa perdón citrina está en la pirita vean qué rectángulo tan precioso salió de la del gran chonk de esta pirita tenemos aquí dos rectángulos también uno de jade y uno de raíz de esmeralda abrirle los caminos que tenga viajes que se le den los viajes más protección y más protección esta piedra me dan ganas de mandársela no mejor le voy a mandar otra más grande y eso la vamos a poner ahí entonces como se pueden dar cuenta pues ya quedó bien llenita vamos a ponerle más encima esta muñeca es para que la persona la tenga así es de que no sé cómo ni qué ni cuándo pero la persona que mandó a hacer este trabajo quiere mucho a esta persona es una mujer y la quiere muchísimo tenía tiene planes de hacer vida con ella que todo salga bien vivir toda su vida con ella por eso la está limpiando despojándola abriéndole sus caminos para que entre más rápido mejor comienza la felicidad para ellos ellos son felices pero quieren ser más felices ya estando ella en los estados unidos y ni siquiera en otro punto ni siquiera les voy a decir ay me disculpan lo siento mucho pero que no les diga los ingredientes los ingredientes ya no los voy a decir si el cliente me pregunta en privado que fue alguna de las cosas que se le pusieron se lo voy a decir si no no entonces allá tú si te venden esta es esta muñeca un trabajo que ya es pagado a otra santísima de santas te tiene que mandar la muñeca te tiene que mandar la muñeca y la muñeca tendría que ser igual 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 lo que tú recibas porque yo estos trabajos si los si se los doy a los clientes y quiero que sepan que este trabajo en esta muñeca está quedando bien bonito bien fuerte ya quedó bien 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 llena una mujer que está con algo de estrés pero ella se le va a quitar esos temores esos miedos ese estrés que ella se carga por días ya quizás meses se siente estresada que a veces le agarran dolores de cabeza le agarra como angustia en la boca del estómago consecuencias de las brujerías que le hicieron que ha quedado liberada en el nombre de Dios y mi santísima muerte que han tomado cartas en el asunto ay no que Dios no se mete en eso si se mete porque si si no se metiera yo no estuviera acá en esta mesada haciendo ningún tipo de trabajo si no fuera por la voluntad de él voy a cerrar y vuelvo voy a cerrar y vuelvo con ella que se lo entreguen porque yo no lo voy a mandar lo van a mandar o lo van a llevar con estas hierbas que tiene la caja ella va a sacudir la caja va a poner las hierbas en una olla con dos litros de agua y lo va a poner a hervir por 21 minutos en fuego alto y después lo va a dejar hirviendo por cuatro minutos más en fuego muy muy moderado muy bajito va a dejar enfriar y con el líquido que haya sacado con este baño con esa agua ella se va a dar tres baños compartiendo en partes iguales ya sea en la tina de baño ya sea en una cubeta que tiene que sacar tres partes que sean tres baños no se va a mojar la cabeza con esta agua con este preparado porque no es necesario solamente en situaciones muy severas yo le recomiendo a las personas que se mojen la cabeza con lo que se les prepara pero en este caso no porque a ella se le ha hecho la limpieza vamos a poner esto aquí el algodón y los baños tiene que ser un baño diario tres días seguidos esta es la muñeca muy preciosa muy bella ella la voy a cubrir otra vez para que no se llene de hierbas su pelo esta muñeca se va a velar también siete días con sirios amarillos terminada la velación se entrega el trabajo por eso les estoy diciendo si tú pagaste supuestamente por algún trabajo y que haya sido esta muñeca que te digan que ese es tu trabajo tienes que tener la muñeca en tus manos ok esta muñeca y todas las muñecas que hago son muy buenos trabajos créanlo son buenísimos estos trabajos están llenas de de mucho positivismo están llenas de de esa buena vida positivismo hay limpieza hay despojo cuando la persona tiene las muñecas en su poder las personas inmediatamente comienzan a sentir el cambio comienzan a sentir el cambio si es una persona que sufre de dolores de cabeza que está triste que se siente deprimido que está cansado que por aquí que por allá que todo le molesta que hasta los perros la mean o lo mean entonces estas muñecas son muñecos inmediatamente le dan a su dueño lo que necesita obvio no va a venir la muñeca y te va a regalar un millón de dólares porque imagínate yo tuviera 500 muñecas hay que ser conscientes de lo que es la magia y no pedirle peras al olmo decimos luego verdad entonces lo que es justo es justo lo que me merezco eso es lo que tengo sea bueno o sea malo y eso es como funciona lo que es la magia esta es alta magia blanca muy muy fuerte quedó esta muñeca puedo sentir la energía de la muñeca la puedo sentir puedo sentir también la energía de la mujer que es dueña de esta muñeca porque tiene polvito de cenizas de fotografías de ella es una muñeca personalizada que le va a abrir los caminos que le va a quitar ese estrés que ella tiene esa preocupación esas angustias esas cosas que si dicen o que si no dicen ella tiene mucho como se dice la palabra tiene tiene mucha zozobra tiene preocupación de algo que ella no conoce no sabría decirles que es pero ella tiene preocupaciones de algunas cosas desconocidas para ella quizás sea el viaje llegado su momento no se que será pero se va a poner bien va a estar muy bien este es un trabajo que le manda hacer la persona que la ama con todo su corazón con todo su hígado y con todo con todo con todo con todo lo demás y yo me despido deseándole muy buenas vibras a la persona que va a ser dueña de esta muñeca precioso trabajo preciosa muñeca y yo me despido de la Santísima de Santas de Denver, Colorado mi único número de teléfono es 720 725-89-71 no tengo otro número de teléfono ni estoy en la China ni en ninguna parte del mundo estoy en Estados Unidos en el estado de Colorado en la ciudad de Denver así es de que si tienes un amor por ahí y lo quieres ayudar con un trabajo de esto pues regálale un trabajo así no importa que sea una muñeca o un muñeco un baúl del tesoro un cojín de abrecaminos un cojín mágico hay muchísimas maneras de trabajar eso que deseamos eso que necesitamos quitarnos despojarnos liberarnos para abrirnos los caminos y sentirnos mucho mejor hasta la vista babies